Por lo tanto, antes de todo, agradecerle a los docentes que aquí están, de los distintos establecimientos escolares, la gente de Fundación Encaminar, como la gente de Sani, pero me gustaría darle la palabra a Gabriel Cofrec, presidente de la Fundación Encaminar, para que comience con todo este tema que nos convoca y que es de suma importancia. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Comentarles brevemente que esto es una inquietud que trajimos a Caucete en ayuda a la Casa Sani. Primero estuvimos ayudando en lo que fue San Juan Capital y después, bueno, a través de los socios de la Fundación, de los miembros, decidimos también que Caucete fuese el primer departamento en sumarse en una forma más formal con municipios, instituciones, escuelas del departamento en ayuda de esto. Realmente es muy gratificante esta ayuda porque Casa Sani despierta lo que muchas veces tenemos dormido por ahí, con toda esta vida acelerada, llena de problemas y despierta en nosotros la solidaridad y sobre todo pensar en el otro, pensar en el prójimo. Y qué mejor manera de empezar eso, inculcarlo a través de los niños en la escuela, que con una simple ayuda de una tapita que la mayoría de las veces se tira, podemos ayudar y ayudarnos nosotros también a que tengamos un mundo mejor, en este caso en ayuda específicamente a la Casa Sani. Y realmente es muy loable la tarea que la Casa Sani viene cumpliendo porque todo lo hacen a voluntad, mucho tiempo personal de ellos lo dedican para el mantenimiento de eso. Agradecerle también a la Municipalidad de Caucete, al Intendente, a Juan, desde el primer momento tuvimos todo el apoyo de él, a los miembros de la Fundación y a las maestras, a las directoras, porque cuando me tocó llevar las notas en la escuela realmente sentía una gran predisposición de decir, ah, yo tengo tapita, las estamos juntando, no te das problema, vamos a ayudar y vamos a estar ese día en el acto. Así que a todos muchísimas gracias y sigamos colaborando con la Casa Sani porque realmente es algo muy valioso que tenemos.